Le doy las gracias a nuestros invitados de este lunes 8 de noviembre, la doctora Tania Hernández Vicencio. Ella es coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es sobre Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Tania, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario. Estamos también con el doctor Mario Santiago Jiménez. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del grupo de trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias, y de la red internacional Derecha Logos e investigador del Instituto Mora. Tania, ha llamado mucho la atención esta afiliación de Manuel Espino, que fue presidente nacional del PAN, que siempre ha sido mencionado como miembro del Yunque. Se afilia a Morena y pues la intención política es participar en la candidatura a gobernador de Durango. ¿Qué significa, qué te parece esta llegada de un personaje como Manuel Espino a un partido como Morena? Tania. Claro. Bueno, de entrada, quizás es importante decir brevemente que Espino, sabemos, es un personaje no solo muy polémico, sino también muy controversial en términos de su relación con el Partido Acción Nacional, al cual dejó en 2015, pues fue expulsado de esta organización por, digamos, enfrentamientos con Felipe Calderón y toda una disputa también por la presidencia de la Organización Demócrata Cristiana de América, lo cual también es importante comentar. Entonces, digamos que el personaje es un personaje en sí polémico, tiene en su haber varias militancias, como tú lo has planteado, tanto desde el punto de vista de la Organización Nacional del Yunque, donde ha militado durante muchos años, en DIAC, ha formado diversas organizaciones cívicas estudiantiles. Una vez que él dejó, por ejemplo, la OTCA en 2010, fundó un movimiento llamado el Movimiento Nacional para Volver a Empezar, es un activista que crea la opinión pública a través de esta página de Yo Influyo. En fin, ha tenido, digamos, un historial importante desde el punto de vista de la oposición, de esta oposición de derecha más radical que surge en los años 50, 60 en México y en otras latitudes. Ahora bien, con relación a la militancia en Morena, a mí me parece que lo que denota este paso de Espino, quien también pasó por Movimiento Ciudadano, también hay que recordarlo, lo que denota es justamente no solo una crisis de los partidos, de la que hemos hablado varias veces en este programa, sino también una crisis de los liderazgos y de las propuestas programáticas de las que también ya hemos mencionado. Me parece que hay dos elementos importantes a rescatar en esta aproximación de las crisis, que tienen que ver con cómo los partidos están echando mano también de distintas redes ciudadanas o cívicas, de distintos matices, ideologías, etcétera, para poder enfrentarlas con tiendas electorales. En el caso de la candidatura en la que él va, que es la de Durango, pues él obviamente es nacido en Durango, tiene una larga trayectoria también dentro del PAN en Durango, pero bueno, ahí sabemos muy bien que actualmente todo el liderazgo panista que desplegó el gobernador Rosa Saizpuro a través de la alianza federalista, pues también es un elemento importante a través del cual me parece que Morena intenta, digamos, pelearle un espacio a este panismo más radical a través de la candidatura de Espino, y lo que también a nosotros pues nos pone un poco en la disyuntiva o en el predicamento de cómo analizar estos acercamientos entre estas derechas radicales con esta izquierda social de la que encabeza Morena, ¿no? Entonces me parece que su candidatura pone en el centro varias paradojas interesantes para analizar rumbo sobre todo a las elecciones del próximo año y de las del 2024. Gracias, Tania Hernández. Doctor Mario Santiago Jiménez, paradojas las que estamos viendo en esta relación de una derecha, pues tan peculiar como esa a la que ha pertenecido Manuel Espino. Menciona, Tania, incluso el nombre de DIAC, aquella Organización Desarrollo Humano Integral, Asociación Civil, que era uno de los organismos fachada de los yunques, según de la organización el yunque, según diversos estudios y diversos artículos que han mencionado eso. En fin, Mario, ¿qué te parece esta aparición de Manuel Espino ya afiliándose abiertamente a Morena y buscando un cargo relevante como es el de gobernar Norango? ¿Qué opinas, Mario? Bueno, me sumo a lo que señaló Tania y yo agregaría que habría que pensar en términos regionales también en este caso. Para pensar a Manuel Espino y su trayectoria hay que pensar las dinámicas de políticas regionales, estatales. Él se integró al PAN como a los 18, 19 años y él es militante, dicen que aunque renuncien a la organización siempre son parte del yunque, nunca dejan de serlo, es una misión de vida. Pero es interesante porque él va a participar políticamente muy joven en el norte, en el noroeste mexicano, que en la historia del yunque es bastante interesante. En los años 70 y 80 es una región que se van a disputar con los tecos de Guadalajara. Ya se habían distanciado desde mediados de los años 60. Entonces, a lo largo de los años 70 y principios de los 80, el noroeste va a ser un espacio de disputa, no solo política, sino incluso armada entre estas organizaciones de la extrema derecha. Entonces, él va a iniciar su trayectoria política afiliándose al PAN en esta militancia radical y además le va a tocar a mediados de los 80 ya la participación en el PAN en Chihuahua. Pensemos que en 1986 se dio la elección famosa del fraude en Chihuahua que generó una movilización tremenda y en la cual varios sectores del catolicismo políticamente activo que formaban parte del PAN participaron en acciones de resistencia civil o de desobediencia civil y ahí también Manuel Espino tuvo que ver. Entonces, su trayectoria ha sido consolidada en política regional y a partir de estos momentos de conflicto. Luego va a ser muy cercano a Luis Felipe Bravo Mena, va a ser su secretario general cuando Luis Felipe Bravo Mena sea dirigente del PAN. Entonces, lo que nos va mostrando a lo largo de todo su recorrido, es decir, desde esta militancia más de calle, por decirle de alguna manera, hasta llegar a la élite panista con la alternancia en el 2000, lo que nos muestra es, sí, por un lado lo que se ha dicho en los medios, estos adjetivos del chapulín, etcétera, pero por otro lado nos muestra la capacidad de un político todoterreno, capacidad de negociar, de adaptarse, de estar en el PAN y moverse a movimiento ciudadano y luego moverse con Morena. Y ahí habría que pensar que antes de esta declaración pública de afiliación, él ya había, en el contexto de la campaña 2018, ya había dicho públicamente que su organización iba a respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Y esa negociación se dio otra vez a partir de lazos que construyó en la política regional. Él, aunque era de Durango, hizo su trayectoria política en Chihuahua y luego en Sonora, y él creció también políticamente cercano a Alfonso Durazo. Cuando tuvo problemas con Marta Sagún, Alfonso Durazo, en el sexenio de Fox, cuando era el secretario particular de Fox, Manuel Espino también, como parte de la élite panista, declaró públicamente en contra de Marta Sagún, ¿no? Entonces, se ha especulado, incluso se especuló cuando ganó Durazo la gubernatura en Sonora, los periodistas sonorenses señalaban que era muy probable que se llevara Manuel Espino a seguridad, ¿no? Que él ya había estado en seguridad en Hermosillo. Entonces, ahora esta decisión tiene que ver, me parece, otra vez con esa cercanía, con ese puente a través de Durazo, que es con el que negoció la cercanía en 2018, me parece que tiene que ver otra vez esta lógica de la política regional del noroeste y también con que los resultados actualmente en donde está Manuel Espino, en el área de seguridad, no han sido los mejores y hasta donde se rumora no se lleva bien con la Secretaría de Seguridad. Entonces, parece una salida lógica, ¿no? Buscar una candidatura con el respaldo de esta política regional. Gracias, Mario. Mario Santiago, muchas gracias. Tania Hernández Vicencio, estamos hablando de un partido como Morena, que aun cuando sus documentos, sus estatutos, su declaración de principios pueda ser muy puntual, en los hechos es una amalgama de intereses con mucha flexibilidad para acomodarse a las necesidades electorales. Te quiero preguntar, Tania, decías que el yunque, aunque se diga que se renuncia a él, nunca se renuncia porque es una misión de vida. Y te pregunto, en ese sentido, Manuel Espino, aunque esté en Movimiento Ciudadano, en Acción Nacional, o apoyando al PRI con Peña Nieto, o ahora con Andrés Manuel López Obrador, esa misión de vida permanece. Los que han sido miembros del yunque siempre van a buscar infiltrar o practicar sus ideas del yunque en cualquier otra organización que es, digamos, secundaria en relación con su objetivo primario, que es el del yunque. Bueno, yo definitivamente creo que sí, no es propiamente una creencia, sino es haberlo escuchado de entrevistas con exmiembros del yunque que, de alguna manera, también refrendan esta especie de misión, aunque ya no militen dentro de la organización. Y es más bien una misión que también tiene que ver con esta actitud de control, de vigilancia, ¿no? Y aquí quiero vincularlo justo con el personaje Espino. Si uno analiza rápidamente o por lo menos revisa su trayectoria, tanto curricular como en el gobierno, en el partido, etcétera, en Acción Nacional me refiero, pues uno va a observar que es un personaje que siempre ha estado muy interesado por las cuestiones de la seguridad y del control de la seguridad pública, etcétera, ¿no? Y este es un rasgo, digamos, muy característico también de estas organizaciones que tienden a ejercer el control de una manera vertical, infiltrando a las propias organizaciones que son parte de su misma familia ideológica, a tener cuestiones basadas en el juramento, en la lealtad por encima de todo hacia la organización, etcétera. Pero sí me parece importante resaltar este perfil de Manuel Espino, porque dentro de Acción Nacional, él, por ejemplo, estuvo a cargo de, en la parte de la Secretaría de Relaciones Nacionales del SEM, de una cartera que tenía que ver con las relaciones con las Fuerzas Armadas, o sea, siempre ha estado como vinculado a estos, a estos temas. Por otro lado, ha tenido una serie de cursos, de especialidades, maestrías, que tienen que ver siempre con el tema de la seguridad ciudadana o seguridad público. Luego, hay otra cosa que me llama también mucho la atención para, sabemos que para Andrés Manuel el tema de las Fuerzas Armadas es importante y el tema de la seguridad ha sido un asunto también que por lo menos programáticamente lo ha planteado. Y, bueno, pues es precisamente en el contexto de la 4T que Espino es nombrado comisionado del Servicio de Protección Federal, que como sabemos, pues es parte de toda esta estructura de protección ciudadana. Ahora, dentro de esa misma lógica también, ¿no?, de infiltraciones, de organizaciones que tienden a controlar, a ejercer el control, no solo en México, sino en América Latina. Yo quisiera recordar algunos datos que hace algún tiempo planteó Carlos Facio en algún texto, supongo que la jornada debe estar por allí, y cómo, por ejemplo, la presidencia o el periodo en el que Espino preside la Organización Demócrata Cristiana de América entre 2006 y 2010, esa presidencia, Facio asegura, ¿no?, a partir de sus investigaciones, pues que estuvo financiada y apoyada, pues, por organismos anticastristas de Estados Unidos, ¿no?, y nada más por mencionar algunos, él habla del movimiento cristiano de liberación, del proyecto demócrata cubano, del partido demócrata cristiano de Cuba en el exilio, y sobre todo del directorio democrático cubano, que, en opinión de Facio, pues es una instancia de operación de la CIA en América Latina. Entonces, también me parece importante resaltarlo, porque son estas derechas, digamos, anticomunistas, ¿no?, en donde también hay toda una visión desde la teoría de la conspiración de que tenemos que cerciorarnos de que la moral pública y el ejercicio de los ciudadanos esté bajo ciertos parámetros y valores, ¿no?, que tienen que ver también con el ejercicio del control público. Entonces, creo, para terminar con la respuesta a tu pregunta, que evidentemente el perfil del personaje, pues, va justo en esta vía de lo que también empata, de alguna manera, con esta visión de la relevancia de la seguridad pública y del papel de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Y ahí lo pongo también como otra de las paradojas de esto que los que nos dedicamos al análisis de las derechas, pues también vemos con relación a las izquierdas, ¿no?, o sea, cómo de alguna manera se traslapan, empatan y tienden a producir, pues, a veces un tipo de Frankenstein en términos de propuesta y de proyecto político. Gracias, Tania. Mario Santiago, es decir, es un frente amplio de izquierda social, o como se pueda llamar, como el que ha llegado al poder en México, le hace bien integrar dentro de su abanico, incluso gente como Manuel Espino, o al contrario, es fortalecer las opciones conservadoras dentro de ese frente, que ya ha tenido expresiones como las del partido Encuentro Social, la presencia de grupos evangélicos o cristianos, así llamados, en fin. ¿Es bueno que en el abanico de un frente amplio esté también esta extrema derecha, o qué opinas hablando del caso específico de esta llegada de Manuel Espino? Claro, bueno, habría que pensar que la construcción de Morena, en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, no fue la de un partido desde el origen, era una, le llamaba un movimiento, ¿no?, y era una corriente al interior del PRD, que después fue cobrando forma, después se separan en la plaza pública, además fue muy simbólico, ¿no?, en el Zócalo, y dice, bueno, a partir de aquí son caminos distintos y vamos a construir un partido, pero además, bueno, es un partido que después va a contender a la presidencia y que implica negociaciones llegar a ese punto, ¿no? O sea, ahí habría que recordar que Andrés Manuel López Obrador y el equipo más cercano que se mantuvo con él a lo largo de varios años, ¿no?, y desde el fraude 2006 y de ahí en adelante, fueron construyendo varios círculos concéntricos, ¿no?, alrededor de la figura de Andrés Manuel, para ir construyendo fuerza de este movimiento y poder pelear la elección de 2018, y ahí hay que negociar, por eso yo señalaba hace rato el tema de Durazo, o sea, Durazo va a ser clave para que Manuel Espino entre a esa galaxia que implica Morena en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, bueno, también varios levantamos las cejas cuando vimos a más de un personaje por ahí como Moctezuma, ¿no?, secretario de Educación, muy cercano a Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no?, y algunos otros personajes que no asociaríamos directamente con el discurso y el plan que había trazado López Obrador desde las campañas anteriores. Pero bueno, hay que entender que para llegar a la presidencia era necesario negociar con muchas facciones. Y ahí yo diría, pues ahí en medio de todas esas múltiples negociaciones directas e indirectas, ahí aparece la figura de Manuel Espino. Ahora, lo que esto está mostrando es, en efecto, esto que hemos venido comentando en otras ocasiones, la crisis de los partidos, pero también que es que Morena no ha podido trascender esa lógica del movimiento frente que ganó la elección de dos mil dieciocho, no ha podido consolidar mecanismos institucionales y no ha podido conciliar a distintos personajes y distintas corrientes al interior. Y ahí entonces que empiecen a negociar con otras figuras, ¿no? Yo no sé si está bien o está mal, ¿no? Eso más bien que lo diga la gente de Morena, que ya lo han declarado, ya ha habido declaraciones de descontento, ¿no? Pero me parece que lo que muestra es cómo una cosa son los estatutos y el discurso de algunos personajes del partido y otra el pragmatismo político, ¿no? En ese sentido no me parece extraño, ¿no? Y como lo han señalado también otros reportajes, ahorita le ponemos mucha atención a Manuel Espino porque mediáticamente ha sido, ha hecho mucho ruido desde hace años su militancia o presunta militancia en el yunque. Pero se ha señalado a otros integrantes del gobierno, funcionarios medios o menores, o incluso, habría que señalarlo, políticos de Morena en otros estados que militan en la misma organización. Solo que ahora esto ha generado mucho ruido mediático, pero no es extraño que en otras regiones también ya se han manifestado militantes de Morena que gente asociada al yunque está dentro de Morena en los estados, ¿no? Sí. Bien, Mario, muchas gracias. Tania, hay otro tema que me parece que podemos abordar, que es el tema relacionado con esta bendición que le dio el cardenal emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval Inmíguez, a Gilberto Lozano y al Frente Nacional Antiamlo, a el conocido como Frena, en su lucha intestina contra el comunismo y la llegada de una dictadura a México. ¿Qué opinas de esto, Tania, por favor? Bueno, quizás lo primero que quisiera decir, retomando lo que planteaba Mario, es que justamente este tipo, para vincularlo, pues, este tipo de personajes tan estridentes como Espino, pues llaman la atención en coyunturas específicas y más si viene una próxima elección, ¿no? Pero me parece, y creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, que quizás lo más importante en aras de hacer un análisis un poco más trascendente a este tipo de personajes sea el ir visualizando más bien el papel que está jugando esta organización de Sí por México y toda esta agrupación, las agrupaciones distintas que giran en torno a personajes como Claudio X. González, ¿no? Porque finalmente también la crisis de los partidos se está reflejando en la construcción de nuevas redes ciudadanas de ideología, pues, muy diversa, digamos, con influencias muy diversas, pero que convergen en un punto que es su oposición a la 4T y a esto que han catalogado como el proyecto y la dictadura comunista en México, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería interesante también continuar algunas reflexiones. Ahora, volviendo sobre el caso del obispo emérito, pues, es otro personaje igualmente estridente, ¿no? Pero que también muestra, creo, así como Espino y otros personajes que se han destacado aquí muestran la crisis de los partidos, pues, este obispo emérito también muestra la crisis de la Iglesia Católica y es un actor fundamental que no debe perderse de vista en un análisis politológico, sociológico, en general. Entonces, lo que me parece a mí que está mostrando es justamente cómo estos grupos, digamos, más retrógrados del catolicismo y además hipervinculados a los principales grupos de poder, a la clase política tradicional en México, están regresando también a la escena pública, pues, como voceros de estas teorías de la conspiración, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que dijo Sandoval Íñiguez con relación a la pandemia, o sea, dijo que era un asunto de una conflagración internacional para que a través de la vacuna nos pusieran un chip y nos controlara este proyecto comunista, ¿no? Entonces, digamos que también está mostrando la crisis de otra institución muy importante que definitivamente ha tenido un peso en la vida política nacional. Ahora, el activismo de este obispo, pues, obviamente violenta todo marco normativo, ¿no? Este, violenta la ley de asociaciones religiosas y culto público, que es producto de la reglamentación del artículo 130 y con este tipo de actos, ¿no? Que además se publicitan en las redes sociales, utilizan todos estos medios para la difusión de este activismo, pues, definitivamente lo único que me parece que hace es, digamos, atizar más el fuego de una corriente muy clara de las derechas, pues, que tiene que ver con esto de lo que hemos hablado aquí, que es el anticomunismo y todo su planteamiento sobre la conspiración internacional. Ahora, finalmente, hay que recordar también que los prelados de la Iglesia Católica, que en un principio habían mantenido cierta, digamos, respeto, ¿no?, con relación a la propuesta de la 4T y al personaje Andrés Manuel López Obrador, finalmente se deslindan estos grupos más tradicionales y del catolicismo conservador y jerarcas de la Iglesia, se deslindan del presidente López Obrador, pues, con el acercamiento con los grupos evangélicos. Entonces, también hay otro tercero, este, actor, un tercer actor en discordia, en la disputa por lo que viene y que no nada más es un proyecto de gobierno, ¿no?, sino que tiene que ver con cuestiones muy concretas como los próximos procesos electorales en donde este tipo de prelados contribuyen justamente, pues, a pedir, ¿no?, el voto o a hacer proselitismo en favor de candidatos como pudiese ser incluso el propio Espino. Y cierro nada más con el comentario que todos vimos también, quizás con mucha sorpresa, el asunto del otro obispo emérito, recordarás del obispo de Catepec, de Cepeda, cuando aparentemente intenta ser candidato de este intento de partido que fue Fuerza por México. O sea, en Fuerza por México también había, como parte de sus fundadores, un ex senador de Morena. Entonces, bueno, uno puede terminar aquí de manera complicándose mucho más la vida, pero la verdad es que son todos los elementos que me parece, y con esto cierro, plantean la crisis de las instituciones tradicionales en nuestro país, ¿no?, en disputa por los proyectos hegemónicos, y que permiten con esta crisis, pues, la aparición de personajes, insisto en esta palabra, tan estridentes de pronto, como Espino, como el obispo Cepeda o como el obispo Sandoval Íñiguez. Gracias, Tania, muy amable. Mario, ¿qué opinas sobre este tema de la bendición de Juan Sandoval Íñiguez, obispo emérito, respecto a Frena y a Gilberto Lozano? ¿Qué opinas, Mario, por favor? Bueno, yo señalaría tres puntos, tres ejes básicos. El primero, otra vez, pensar en la trayectoria de este sujeto, pensar otra vez en la política regional donde se ha hecho fuerte, donde se hizo fuerte, ¿no?, en Guadalajara, cercano, como ya lo dijo Tania, a élites políticas, a élites económicas, pero también se rumoró y se ha dicho, se ha especulado mucho tiempo, cercano a grupos del crimen organizado, en fin, a todos los poderes fácticos, ¿no? Ahí en medio de eso estaba y construyó parte del poder que ahora genera eco, ¿no?, de Sandoval Íñiguez. Pero antes de eso, ¿cómo llegó ahí rápidamente? Solo dos elementos que me parecen importantes para pensar en la figura. Uno, él fue obispo adjuntor o coadjunto en Ciudad Juárez en los años 80. Otra vez, cuando el activismo católico y el panismo dio muestras de fuerza en el contexto de la elección del 86 en Chihuahua y de ahí en adelante, otra vez ahí encontramos a Sandoval Íñiguez, ¿no? Donde habíamos encontrado los pininos de Manuel Espino. Entonces, otra vez, no hay casualidad en estas trayectorias que en ciertos momentos y ciertos espacios coinciden. Y el otro elemento importante es que Sandoval Íñiguez fue cercano o se le consideró como parte del equipo de Jerónimo Priglioni, que era el nuncio apostólico en México al que se le considera el que impulsó toda esta reforma de los años 90, que llegó hasta el cambio de la Constitución, ¿no? Y que le abrió otra vez las puertas a los católicos más conservadores a la vida pública, ¿no? Y ahí, y ahí en ese entorno es donde se ubica otra vez este personaje que otra vez, si bien estas declaraciones estridentes que nos parecen además fuera del lugar, ¿no? Algunas francamente risibles, otras muy peligrosas, etcétera. Habría que pensarlo también como un sujeto con una habilidad política para establecer negociaciones, para saber en qué momento soltar estas declaraciones. Y como parte de estas redes, entonces, ¿no? Eso para pensar la trayectoria. Lo segundo es que el discurso de AMLO y de la 4T partió también a los católicos. O sea, impactó en la vida pública, impactó en la vida pública, y también en los católicos. Porque lo que ha hecho es que una parte del catolicismo atienda a este discurso un poco velado entre líneas, y a veces no tanto, ¿no? De guiños al cristianismo, etcétera. Y entonces hay un amplio sector del catolicismo, y no me refiero solo a laicos, sino miembros de la institución eclesiástica, que celebran declaraciones del presidente, ¿no? Pero por otro lado también ha generado la reacción de los sectores más conservadores, que en efecto lo identifican, sí, como una amenaza. Otra vez es fácil trasladar esta idea de que es el comunismo otra vez. Pero ahí habría que pensar lo que hemos platicado en otras, en otros momentos, ¿no? Y es que es un clima también en distintos países. Es decir, no es privativo de México. Entonces, si aquí ciertos católicos identifican a López Obrador y a la 4T con el comunismo, y ven que en otros países hay otros católicos diciendo lo mismo, entonces se refuerza esta idea de la conspiración, ¿no? Es una verdad internacional. Y el tercer elemento tiene que ver con frena. Frena es un experimento fallido, ¿no? O sea, también es la lógica del frente con un líder carismático, etcétera, pero que no logró en su momento articular a los distintos actores que convocó. Varios empresarios se salieron, ¿no? Sectores empresarios renunciaron a esto que era frena pública y en privado, ¿no? Se fue desgastando muy rápido por una incapacidad de quienes convocaron. Y entre los descontentos hay sectores católicos de organizaciones que se siguen reivindicando como neocristeros, ¿no? De estos sectores más conservadores del catolicismo. Y entonces me parece que esta imagen, este video de Gilberto Lozano con Sandoval y Ñiguez también es una especie de guiño a esos sectores descontentos, ¿no? Con frena. Diciéndoles, ¿sabe? Regresen, ¿no? Acá estamos otra vez en la lucha con el comunismo. Entonces, me parece que otra vez es un guiño a esos sectores que ya estaban un poco desesperados de no ver resultados de la movilización. Bien. Pues, Mario Santiago, muchas gracias por esta intervención. Y bueno, Tania y Mario, pues tenemos muchos temas interesantes relacionados con la derecha, con el activismo a través de los partidos, organizaciones sociales. Y creo que tendremos oportunidad de seguir platicando un poco más adelante. Tania, muchas gracias por esta ocasión. Gracias por las luces, por la información, por los datos. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. Gracias. Mario Santiago, muchas gracias. Buenas tardes y seguiremos en contacto. Gracias por la invitación. Hasta pronto. A ustedes. Gracias.